En este momento me dirijo hacia Pasco para documentar cómo se ha configurado el paisaje histórico de este municipio. Comenzamos por su ubicación que se encuentra dentro de la región del Valle del Mezquital, la cual se caracteriza porque ahí se llevan a cabo ciertas prácticas culturales relacionadas con aspectos económicos particulares dentro de un ecosistema predominantemente semiárido. Como se puede ver en el mapa, a Pasco se encuentra junto a otros municipios en los que también he documentado diversos paisajes. En este caso, como parte de la región, el paisaje actual de Apasco se encuentra fuertemente asociado con la minería de cal, la cual es una actividad con un antecedente histórico antiguo porque se ha especulado que las caleras de este lugar fueron aprovechadas a gran escala a partir de la época de mayor esplendor de Teotihuacán, en donde se debieron haber ocupado cantidades exorbitantes de este material para recubrir con estuco miles de metros cuadrados de construcciones rituales y habitacionales, sobre todo durante el lapso que abarca del año 400 al 600 de nuestra era. Si bien las condiciones del paisaje actual de Apasco no han permitido corroborar la ocupación de los teotihuacanos, se infiere que desde aquí se transportaba la cal hacia la gran ciudad porque es el afloramiento de rocas calizas más cercano a Teotihuacán. Posteriormente, en los primeros años de vida colonial, se confirmó que la mayor parte de la población de este lugar y en general de la región del Valle del Mezquital estuvo compuesta por otomíes. Sin embargo, la historia también ha demostrado que fue un lugar importante para los mexicas. Esto se reconoce porque Apasco fue un punto en el altiplano central que formó parte del mito de peregrinación de este último grupo mesoamericano hegemónico. Y en otras historias se ha podido identificar que los lugares donde se asentaron los mexicas antes de llegar a Tenochtitlán pueden variar según la fuente de información de donde se tomó el dato, pero para Apasco hay un consenso generalizado en los documentos antiguos que aparecen en pantalla. Se podría pensar que la difusión de este mito obedeció a intereses particulares de los descendientes de la nobleza mexica para legitimar la posesión de la tierra, famosa, pero incluso Chimalpáen reconoció que los mexicas estuvieron en Apasco, a pesar de que el origen ético de este historiador proviene de Chalco, el cual fue un pueblo sujeto por Tenochtitlán. Las fuentes históricas ya mencionadas también afirman que en Apasco los mexicas realizaron la ceremonia de atadura de años o fuego nuevo para conmemorar el inicio de un ciclo de 52 años. Últimamente se ha especulado que esta celebración pudo haberse realizado en el Cerro de la Mesa Ahumada al sur de Apasco por la sacralidad de este lugar en relación con los vestigios y los cuerpos piramidales correspondientes al periodo epiclásico encontrados ahí. Y por la disposición geográfica de este elemento del paisaje que va de norte a sur como en otros cerros sagrados en los que se llegó a encender el fuego nuevo, incluyendo Alcoatepec y el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Aunque esta asociación parece lógica, dentro de Apasco existieron otros cerros que pudieron haber cumplido con dicha función ritual. Como por ejemplo el Cerro Blanco que tiene una orientación norte-sur y está aislado de la Sierra de Tezontilalpan, pero debido a la minería de cal que lo ha devastado, es imposible llegar a su cima y mucho menos corroborar si hubo vestigios arqueológicos que permitan confirmar la sacralidad del Cerro. Por otro lado, en la comunidad de Piscuay pudo haber otra elevación natural que se asemejara al espacio ritual digno de ser el escenario para la celebración del fuego nuevo. Sin embargo, el acceso se ha prohibido con el pretexto de fomentar la conservación de especies en un área muy reducida, la cual previamente también fue degradada de forma severa, como se puede ver en las imágenes satelitales. En el contexto de la explotación minera, el Cerro Piscuay desapareció por completo, dejando en su lugar una planta cementera y el paisaje en el cual es evidente que fueron extraídas grandes cantidades de material. Debido a que la minería de cal inició mucho antes de que el INAH pudiera realizar estudios formales en la región, los yacimientos arqueológicos se deterioraron rápidamente, por lo cual no se han podido llevar a cabo prospecciones arqueológicas ni mucho menos excavaciones con carácter científico. A pesar de lo anterior, por la relevancia histórica de Apasco, en su momento las autoridades locales decidieron dar a conocer ciertas piezas arqueológicas que fueron donadas por algunos pobladores que las encontraron en sus propiedades. Al final, estos vestigios que conforman una pequeña exposición reafirman la importancia cultural que ha tenido Apasco a lo largo de la historia, pasando por el periodo preclásico con cerámica similar a la que se ha encontrado en los núcleos poblacionales de gran importancia, el caos al norte y poniente de la cuenca de México, hasta la influencia del estilo artístico mexica. También en su momento Apasco fue un lugar donde hubo influencia teotihuacana al apreciar este huevoeteo, característico de la iconografía de la gran ciudad del periodo clásico. También se sugiere que posteriormente la influencia tolteca estuvo presente en Apasco porque en los alrededores de la colonia ermita se encontraron los restos de un asentamiento sujeto a Tula. A mediados del siglo XX se había documentado que en esta área cercana a la colonia ermita, en el municipio de Apasco, se habían encontrado restos de un asentamiento tolteca, sin embargo, en esta visita que he hecho, pues no he encontrado restos de un asentamiento tolteca, sin embargo, en esta visita que he hecho, pues no he encontrado restos de un asentamiento tolteca. No he encontrado alguna evidencia que corrobore este hecho, excepto por un pequeñísimo pedazo de obsidiana. Este es el mapa y la referencia bibliográfica de donde se tomó la ubicación. Como se puede ver, el punto de exploración y la referencia son los mismos, pero las actividades agrícolas y la minería en el sitio pudieron haber hecho desaparecer para siempre los vestigios. La desaparición de este sitio arqueológico pudo ser multifactorial, incluyendo el cambio del suelo por la agricultura y la minería o la expansión urbana. Antes de que se conformara la triple alianza integrada por Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlán, Apasco probablemente formó un parte del reino Tomí de Jaltocan, el cual dominó el norte a la cuenca de México hasta que fue derrotado por Azcapotzalcu. Posteriormente, en el postclásico tardío, Apasco dejó de ser sujeto de Jaltocan y se le reconoció como un reino similar en grandeza e importancia a los señoríos de Coutitlán, Tula y Jilotepec. Asimismo, los anales de Coutitlán refieren que era cabecera de 20 pueblos y en ese momento de poderío estaban sujetos a su jurisdicción a Titalaquia, Chilcoautla, Ixmiquipan, Nisquiaguala, Nextlalpan, Tezontepec y Tlamaco. Otras fuentes revelan que en términos de provincias tributarias, la región de Atotonilco comprendía también a Apasco. Sin embargo, en el Códice Mendoza o Mendocino no aparece el glifo de este pueblo como tributario, pero sí se menciona que en Atotonilco cada seis meses se recaudaban 400 cargas de cal, lo que equivalía aproximadamente a 80 toneladas de material. Apasco también pudo haber pertenecido a la región tributaria de Huipoxla, pero de igual forma en la matrícula de tributos lámina 9 no es señalado el glifo de este pueblo ni tampoco se hace referencia al tributo de la cal. Es curioso ver cómo las fuentes históricas plasmadas en papel no confirman que de Apasco se extrajera la cal para llevarla a Tenochtitlán, ni tampoco la arqueología ha sido capaz de demostrarlo, pero esta idea ha prevalecido en el imaginario porque en la colonia la economía de la cal tuvo un auge y se puede comprobar por la infraestructura que se construyó en las haciendas para el procesamiento de dicho material. También, como en otros puntos del Valle del Mezquital, Apasco debió haber sido importante por su potencial agrícola, debido al paso del afluente del río Salado y la buena calidad de las tierras, lo que provocó que su aprovechamiento se prolongara en la colonia y el virreinato. Con el establecimiento de varias unidades productivas, entre ellas las haciendas, de las cuales aún tenemos ciertos testimonios arquitectónicos en pie. Aunque todavía se conservan algunos cascos de haciendas antiguas, su régimen de propiedad es privado, por lo que solo se pueden ver las fachadas externas. Este inmueble parece que está abandonado, pero en su momento de mayor auge funcionó como un centro de producción de pulque y otras actividades económicas como la agricultura y también la cría de ganado. Aunque la hacienda Basteje pertenece al municipio de Atotonilco de Tula, se asocia con Apasco por su cercanía con las fuentes de calizas. Los campos de cultivo que gestionaban las haciendas pudieron haber sido regados con las aguas del río Salado o con el almacenamiento de los escurrimientos en grandes estanques. Este estanque, además de almacenar el agua, también servía para distribuir el líquido en los campos de cultivo a través de un sistema de canales y de compuertas que aún podemos ver en los laterales. La ganadería también fue una práctica recurrente en las haciendas y en el caso de la hacienda vieja, las actividades del sector primario se combinaron con la fabricación de cal. Esta última actividad caracteriza los restos de la infraestructura de una de las haciendas que se encuentran más alejadas del núcleo poblacional actual, en el paraje conocido como el Rincón de Guadalupe, ubicado al noreste de Apasco, en la sierra de Tesontilalpan. Es ahí hacia donde voy para observar los elementos que conforman el paisaje actual de los alrededores, incluyendo los atributos ecológicos y las construcciones arquitectónicas, las cuales constituyen parte del patrimonio histórico del municipio y de la región. Durante el trayecto llamó mi atención cómo la industria de la minería de cal está explotando los afloramientos en la parte sureste de la sierra de Tesontilalpan, y desde algunos puntos se puede ver el paisaje lunar que ha dejado esta actividad económica. A partir de la era de la industrialización de principios del siglo XX, Apasco fue un eje fundamental para el establecimiento de las industrias cementeras de grandes dimensiones, dedicadas a este sector productivo por su cercanía con la capital del país y el área industrial establecida en la parte norte del actual Estado de México, así como la facilidad de acceso a las vías de comunicación que conectan con la región del Bajío y norte del país. Es por eso que se dotó de vías férreas Apasco, las cuales hoy siguen funcionando. Y se conserva la antigua estación de tren. Finalmente, casi al llegar a la Hacienda Vieja, se puede observar que el paisaje es distinto porque la vegetación es abundante y predomina el matorral jerófilo, característico de la región. En este mezquite encontré un pequeño nido de pájaro. En este punto el recorrido continúa a través de la fachada principal de la Hacienda hasta llegar a los senderos que la rodean. El paraje de la Hacienda Vieja me ha sorprendido porque en él hay senderos muy atractivos para la vegetación que podemos encontrar aquí, y además son muy fácilmente transitables. La ubicación geográfica de la Hacienda fue planeada para aprovechar las formas del relieve que permitían captar y almacenar el agua que se utilizó para apagar la cal viva. En este momento lo que estoy buscando es el sistema de jabríes que alimentaba de agua la Hacienda para apagar la cal que se producía aquí. Música Música Me encuentro a un lado de lo que pudo haber sido uno de los jagüeyes. Esta es una de las oquedades donde se almacenaba el agua y el canal que alimentaba el arrullo que llevaba el agua hasta la cima. ¡Vamos! También la infraestructura de la hacienda contaba con cajas y canales de agua así como una pileta de almacenamiento. Y dentro de la construcción pudo encontrar un horno de cal de gran altura. Cabe señalar que el proceso de producción de cal consiste en coser las rocas calizas para liberar una molécula de dióxido de carbono de acuerdo con la composición inicial que se denomina carbonato de calcio. Por lo que el resultado de esta reacción química es el óxido de calcio que permanece en forma sólida mientras que el dióxido de carbono se dispersa en la atmósfera. Debido a este proceso de cocción de cal a gran escala realizado por las cementeras de la región se considera que es un área severamente contaminada junto con Tula y Atotonilco en donde hay otras cementeras instaladas que muchas veces utilizan combustibles muy dañinos como los neumáticos usados. Aún a esto, el polvo que se desprende de las trituradoras también se considera contaminante por las partículas suspendidas en el aire que son susceptibles de ser absorbidas a través de las vías respiratorias y es común ver la vegetación y el suelo cubiertos por material blanco. En este escenario de devastación que predomina Anapasco aún se pueden encontrar senderos que nos permiten disfrutar de la riqueza natural de la región y analizar algunos vestigios que mantienen viva la memoria histórica para entender el pasado y el presente de nuestra sociedad. ¡Gracias!